A ver hermana, aquí entre nos Tú nunca le pusiste el cuerno a tu marido Ay, por supuesto que no ¿Y tú? No, yo tampoco Pero hay hombres tan guapos Pues sí ¿Te imaginas que nos hubiéramos topado con Adolfo? Con esos ojazos El porte Ay, el bigotito Y Manuel Moreno Parece Pantera a punto de atacar Bueno, este, sí Sí, sí, es atractivo, sí Si te hubieras encontrado con dos varones así Los dos muriéndose de amor por ti ¿Qué habrías hecho? No sé Y además estas no son pláticas para dos viejas como tú y yo Ya sé Pero vamos a fantasear, Augusta Al fin que estamos solas Yo me hubiera quedado con los dos Pero no se puede ¿Y si se pudiera? No, pues ¿Qué quieres que te diga, hermana? Pues Yo también Ay, nos vamos a tener que confesar Ya sé Ay, pero qué bonito es imaginar cosas, ¿verdad? Como Como que a una se le inflama el corazón Ay, ya me dio hasta ambrita No Ay, ya me diga Lo rompo Lo rompo Yo también Lo rompo Lo rompo Gracias.